Muy bien, vamos a orar entonces y vamos a comenzar. Gracias Padre de nuevo porque podemos abrir tu palabra, podemos abrir este libro, Señor tan especial, lleno de amor, lleno de intimidad, tal como tú has creado así el matrimonio. Y pedimos que tú nos hables a cada uno, que podamos entender un poquito mejor tu palabra y que podamos ponerla en práctica también. Gracias porque más allá del amor entre el hombre y la mujer, tenemos el amor más grande de todos, que es tu amor por nosotros, por la humanidad. Y porque también cuando creímos en ti, este amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Por eso, Señor, te tenemos a ti en nuestra vida y ayúdanos para que seas tú nuestro verdadero amor más que cualquier otro en nuestra vida. Por eso, clamamos ahora para que nos hables y para que podamos entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues voy a compartir entonces con vosotros el PowerPoint. Y si os acordáis, pues cada vez que comenzamos un capítulo, que ahora más o menos es todos los martes, estamos intentando ver un capítulo por martes, pues hoy vamos a ver el capítulo 4 y para ello vamos a escuchar, como siempre, la nueva traducción viviente. Así que os la voy a poner y así podéis cerrar vuestros ojos si queréis e imaginaros esto como si sucediera en el momento original. Vamos allá entonces. Cantar de los Cantares, capítulo 4 Eres hermosa, amada mía, tan hermosa que no puedo expresarlo. Tus ojos son como palomas detrás del velo. Tu cabello cae en ondas, como un rebaño de cabras que serpentea por las laderas de Galad. Tus dientes son blancos como ovejas recién esquiladas y bañadas. Tu sonrisa es perfecta. Cada diente hace juego con su par. Tus labios son como una cinta escarlata. Tu boca me cautiva. Tus mejillas son como granadas color rosa detrás de tu velo. Tu cuello es tan hermoso como la torre de David, adornado con los escudos de mil héroes. Tus pechos son como dos sarbatillos, los mellizos de una gacela que pastan entre los lirios. Antes de que soplen las brisas del amanecer y huyan las sombras de la noche, correré a la montaña de Mirra y al cerro del incienso. Toda tú eres hermosa, amada mía, bella en todo sentido. Ven conmigo desde el Líbano, esposa mía. Ven conmigo desde el Líbano. Desciende del monte Amana, de las cumbres del Cenir y del Armón, donde los leones tienen sus guaridas y los leopardos viven entre las colinas. Has cautivado mi corazón, tesoro mío, esposa mía. Lo tienes como rehén, con una sola mirada de tus ojos, con una sola joya de tu collar. Tu amor me deleita, tesoro mío, esposa mía. Tu amor es mejor que el vino, tu perfume más fragante que las especias. Tus labios son dulces como el néctar, esposa mía. Debajo de tu lengua hay leche y miel. Tus vestidos están perfumados como los cedros del Líbano. Tú eres mi jardín privado, tesoro mío, esposa mía. Un manantial apartado, una fuente escondida. Tus muslos resguardan un paraíso de granadas con especias exóticas. Aleña con nardo, nardo con azafrán, cálamo aromático y canela. Con toda clase de árboles de incienso, mirra y aloes. Y todas las demás especias deliciosas. Tú eres una fuente en el jardín. Un manantial de agua fresca que fluye de las montañas del Líbano. Despierta viento del norte. Levántate viento del sur. Soplen a mi jardín y esparzan su fragancia por todas partes. Ven a tu jardín, amado mío. Saborea sus mejores frutos. Bueno, aquí tenemos un capítulo que tenemos que memorizar los hombres para recitarle a nuestra esposa. Así que tú, la esposa, le dices, si esta noche quieres intimidad, ya me puedes recitar ese capítulo de memoria. Bueno, si no es el capítulo entero, podemos sacar alguna idea o algún piropo para decirle a nuestra mujer. Vemos que ahora parece que la mujer durante un rato se cayó y el hombre aprovechó para expresar toda la hermosura de su mujer. Y para decirle todos estos piropos. No es normal. Casi siempre encontramos a la mujer hablando. Y yo creo que ahora él aprovechó para hablar porque antes no quería interrumpirla. Bueno, aquí encontramos realmente un capítulo muy interesante porque vamos a notar grandes diferencias entre lo que dice ella cuando habla y lo que dice él. Vemos ahí en el versículo 1 que entonces habla el novio. Cuando pongo el novio ya sabéis que estamos hablando de esposos. ¿De acuerdo? Y dice, eres hermosa, amada mía, tan hermosa que no puedo expresarla. Tus ojos son como palomas detrás del velo. Tu cabello cae en ondas como un rebaño de cabras que serpentea por las laderas de Galaz. Bueno, es mejor que te inventes otro piropo para tu esposa. Porque si le dices que su pelo es como un rebaño de cabras, posiblemente duermas en el sofá. Pero bueno, hay que entender que la poética y la poesía hebrea es diferente a la nuestra. En primer lugar, nuestra poesía tiene rima. Pero la poesía hebrea, que puedes ver también en el libro de Cantares, es una poesía que no rima. Sino que lo que riman son las ideas. Entonces se van repitiendo una serie de cosas, pero aunque la tradujéramos al español o la viésemos en hebreo, no es una poesía que tiene rima. Es otra forma de hacer poesía. Y también la forma de piropear a la esposa, pues no es como la nuestra hoy. Es de otra forma. De hecho, hay algunas personas que han hecho un dibujo del rostro de una mujer, describiéndola y dibujando tal como dice el esposo. Entonces, ven, en vez de ojos tiene palomas, en vez de pelo tiene cabras, y así con todo. Y realmente lo que encuentras ahí parece un monstruo mitológico. No, claro, eso no es lo que está describiendo el novio. Es simplemente una forma de decirle a la esposa en todo aquel medio ambiente lo importante que era para él. Así que encontramos aquí que esos ojos como palomas detrás del velo simbolizan un poco esa timidez que ya veíamos en el capítulo 1, me parece. La paloma que es tímida, que es asustadiza, que enseguida vuela si tú la vas a buscar o si la asustas un poco. Y de la misma forma es como que está viendo a su esposa, ahí tímida, esos ojos tímidos detrás del velo. Posiblemente es una escena en la que vuelven a hablar acerca de ese momento previo a lo que es la noche de bodas o cuando la está contemplando y todavía el velo lo tiene puesto, porque las mujeres israelitas no tapaban su rostro, como hacían las árabes o aún hacen hoy en día. Entonces la mujer israelita llevaba la cara o el rostro descubierto, pero sí tapaba su pelo. Entonces hay que entender un poquito todo esto porque si la estaba viendo con un velo posiblemente era ese velo de la boda. Y también está hablando de su velo como un adorno que tiene ahí. Y cuando habla de ese cabello suyo como si fuera un rebaño, pues está hablando de la abundancia, de la vitalidad que tiene ese pelo. Recordad que estamos hablando posiblemente de una mujer bien jovencita, que era la edad en la que se casaban, ya desde los 14, 15 hasta los 20, 22 años. Entonces, mujeres bien jovencitas y con toda la fortaleza y el vigor de la juventud. Entonces él ve su pelo y ve todo ese cabello y le encanta y la piropea. Y también le recuerda algo y es que en Israel, cuando tú veías un rebaño de cabras pasiendo en la montaña, veías toda una serie de sombras negras, porque las cabras en Israel son generalmente de color negro. Y algunos hasta dicen, algunos comentaristas, que cuando las cabras iban bajando por la montaña y se iban metiendo entre las ramas de los árboles, iban deshaciéndose de su pelo viejo y entonces quedaban mucho más rejuvenecidas. Y también en el contacto con los árboles, que se iban impregnando también de esta cera que tienen los árboles, de la resina, y eso hacía que su pelo negro brillase cuando bajaban. Fijaos a dónde llega todo el estudio este de las cabras de Israel. Entonces el novio ve ese pelo, ese cabello de su esposa, ahí negro, brillante, y mira lo que le recuerda, pues unas cabras. Pero claro, todo esto tiene una simbología que a nosotros nos cuesta mucho más entender porque no pertenecemos a esa época. Y luego del pelo, pues se pasan los dientes. Y esto ya parece un anuncio de una clínica dental. Gracias a Dios que tenemos buenos profesionales también en la iglesia. Podíais usar este versículo también como lema para vuestras clínicas. Dice ahí, tus dientes son blancos como ovejas recién esquiladas y bañadas. Tu sonrisa es perfecta. Cada diente hace juego con su par. Así que también el novio se fija en los dientes de su amada y le recuerda a esas ovejas que están esquiladas. Porque todo esto nos habla de la limpieza. Cuando a la oveja se la trasquilaba o se le quitaba la lana, lana que ya estaba un poquito amarilla, pues entonces, claro, lo que quedaba dentro es toda la pureza de la lana más blanquita. Yo me acuerdo cuando era niño y teníamos ovejas en mi casa. Y mi abuela trasquilaba con unas tijeras, que aún me acuerdo que eran así, como muy oxidadas y muy antiguas, como de hierro, pues trasquilaba las ovejas. Y era bonito ver cómo iba sacando esa piel de lana, porque después con eso se hacían prendas de ropa. Mi abuela y mi madre hacían jerseys y mi madre todavía los hace. Es la mejor costurera del mundo. Después es mi suegra. Entonces, encontramos eso. Cuando tú ves trasquilada la oveja, la ves más pequeñita, más tierna, porque le falta todo el volumen, y tiene toda esa lana que está por dentro nuevita y blanca. Y entonces, habla también esto acerca de ese orden que tiene en su vida. Cuando tú ves una boca sana, cuando ves una dentadura que no le falta ningún diente, pues generalmente es una persona joven. Porque con la edad, tristemente, a pesar de que tengamos una buena dentadura, la dentadura se va estropeando o se va gastando. Y cuando ves una boca joven así, pues habla de salud, habla de juventud. Y también dice que cada uno tiene su par. Es como que está viendo los incisivos de aquí delante y ve uno de la izquierda y otro de la derecha. Y después se sigue fijando y tiene también el colmillo y el otro colmillo. Y el premolar y el otro premolar. Y parece que se va fijando así, ¿no? En todos los dientes, como diciendo, tienes una boca perfecta. Pero claro, la boca también nos habla de esa sensualidad. Porque muchas veces lo primero en lo que se fija un hombre cuando ve a una mujer o en el sentido de fijarse en su esposa o cuando se conocen o cuando son novios, pues lo típico es la boca y son los besos. Entonces, ahí está haciendo todo este simbolismo el novio. Y sigue diciendo el versículo 3. Entonces, tus labios son como una cinta escarlata. Tu boca me cautiva. Tus mejillas son como granadas, color rosa detrás de tu velo. De nuevo aparece el velo. Yo creo que está ahí en ese momento donde, como hacemos aquí en las bodas, cuando la mujer o la novia lleva velo y entonces, a veces, pues en la celebración o cuando se casan o en la iglesia o en la reunión, pues alguna deja el velo hasta el final y luego dicen, o tal vez lo has visto en alguna película, bueno, puede besar a la novia, el novio. Entonces levanta el velo y mientras lo que percibe, lo percibe a través de ese velo. Que es un velo sugerente que todavía da más ganas de ver lo que hay detrás del velo. Por eso, él habla ahí de esos labios, detrás también del velo. Y fíjate cómo va hablando de colores. Habló del cabello negro, como las cabras. Habló de los dientes blancos. Y ahora está hablando de los labios que son rojos y que sus mejillas son rosas. ¿Veis? Está haciendo todo un piropo multicolor para la esposa. Qué bonito es, ¿verdad? Cuando como mujer te dicen todas estas cosas. Bueno, pues si esto está en la Biblia y está inspirado por Dios, pues tenemos que aprender también. Tenemos que aprender. Hay muchos piropos que podemos usar o frases bonitas que podemos usar para nuestra mujer, para nuestra esposa. Y a la mujer le gustan. Hay mujeres más románticas que otras. Yo conozco hasta mujeres que no les gustan las flores, que no quieren que le regalen flores. Pero es así. Hay gustos, hay formas diferentes. Pero tratar bien a una mujer y sobre todo a tu mujer y decirle cosas bonitas y agradables, pues es algo que es bueno también para la relación. Así que fíjate cómo el novio se va fijando en todas las cosas, desde el pelo y va bajando. Y luego también los labios nos hablan de la conversación. No es solamente una mujer bonita, sino que es una mujer con la cual puede mantener una conversación. Y esto es importante también en el matrimonio. Porque ¿de qué te sirve una mujer que es muy bonita, pero que cuando abre la boca pues mete la pata todo el tiempo? Pues es muy triste. O al revés. Un hombre pues muy atractivo, pero que por su boca salen palabras feas o falta de respeto o muchas cosas que no convienen. Por eso que siempre en el matrimonio debe haber conversación. Y todas estas cosas están involucradas aquí. Vamos al versículo 4, porque tenemos hoy un capítulo largo también. Y dice ahí ahora en el cuello, tu cuello es tan hermoso como la torre de David, adornado con los escudos de mil héroes. Y aquí lógicamente pues está pensando en ese cuello de su esposa que tiene un collar. Y en ese collar pues tal vez tiene diferentes adornos que parecen como si fueran escudos. Y a él le recuerda la torre de David. Realmente no había ningún lugar en la Biblia que se le llamase la torre de David. Hoy en día sí, pero en la época en la que se escribió Cantares todavía no había un torreón llamado la torre de David. Pero lo que se estaba refiriendo era lógicamente a un torreón defensivo donde era inaccesible a otras personas. Es decir, el novio está diciendo ese cuello es para mí. A ese cuello no se puede subir nadie. Nadie puede acceder a ese cuello porque es mío. Yo soy el único que puede entrar y que puede acceder a ese lugar tan precioso. Y al mismo tiempo dice que es inaccesible que está adornado de escudos porque la novia también tiene que saber defenderse del ataque de otros. Y entonces es curioso porque también se simbolizaba la fuerza de una ciudad en esa época colgando los escudos en el muro de la ciudad. Así que cuando tú llegabas a una ciudad y veías escudos colgados te estaban diciendo cuidado que si te acercas mucho tal vez se te termina la vida aquí. Con esta ciudad no puedes. Era la forma de decir nosotros vencemos. Y también si luego puedes leer algunos versículos por ejemplo en el primer libro de Crónicas capítulo 18 versículos del 7 al 11 te vas a encontrar cómo David llevó escudos de oro que había conseguido de sus enemigos y los presentó delante del Señor y los consagró para la gloria de Dios. Entonces una forma de decir somos vencedores somos victoriosos era llevarse todos los escudos del pueblo conquistado o a veces fabricar escudos propios de oro y ponerlos en un lugar como un museo que luego eso también lo puedes encontrar que lo va a hacer Salomón con el tema de los escudos de oro. Así que fíjate ahí el novio está viendo el cuello de su esposa y se imagina todas estas cosas. La novia que también es algo interesante que debemos comprender se fija en el carácter del novio pero él se fija en el cuerpo de ella es decir los hombres y las mujeres tenemos una forma de pensar diferente por naturaleza no tiene nada que ver con el país en el que vives ni con la cultura ni siquiera con lo espiritual o menos espiritual que eres. Una mujer fíjate los primeros capítulos que hemos leído de Cantares casi siempre se va a referir al carácter de su esposo a su fragancia a su aroma a su protección a un montón de cosas que tienen que ver con cómo es él porque eso es lo que busca una mujer pero sin embargo los hombres cuando pensamos en una mujer lo primero que pensamos aunque suene muy materialista pues es en el cuerpo de la mujer porque los hombres y las mujeres tenemos una forma diferente de excitarnos la mujer necesita las caricias necesita el tacto así se excita la mujer pero el hombre no necesita que le toquen el hombre simplemente con sus ojos ve una mujer hermosa y como no sepa apartar pronto la mirada ya está preparado para el acto sexual por eso los hombres no necesitamos ningún aperitivo para ir a la cama y a veces podemos ser tan brutos como decir venga lo hacemos o venga vamos a hacer el amor o tal y parece como si porque para nosotros es muy normal pero para la mujer no la mujer no funciona así y esto habría que hablarlo largo y tendido para explicar bien por qué hay tantos problemas a veces en la pareja porque no entendemos que somos diferentes y es que Dios nos creó así creó a la mujer de una forma que piensa en su esposo como alguien que la protege que alguien que la respeta y creó al hombre con esa pasión ardiente que parece que siempre está preparado para tener un encuentro sexual por eso ahora cuando en el capítulo 4 vemos cómo se expresa el novio ves cómo todo lo que está mostrando es el cuerpo de la mujer desde su cabeza hasta sus pies por eso también es curiosa esa descripción descendente porque comienza en los ojos y sigue por el cabello y luego vienen los dientes y los labios y el cuello y ahora vamos a ver los pechos y después los muslos por eso que el hombre ve de arriba abajo una mujer la mujer ve a otra mujer para ver qué ropa lleva pero el hombre ve a otra mujer porque le gusta y por eso los hombres tenemos que tener cuidado con nuestros ojos y por eso Jesús dice en el nuevo testamento cualquier hombre que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón no dice cualquier mujer que mira a un hombre para codiciarla porque la mujer no se excita por la vista pero el hombre sí toda la lujuria o toda la concupiscencia que podemos llevar sensual dentro de nosotros puede entrar a través de nuestros ojos y por eso tenemos que decir como Job cómo había yo de desear a una mujer virgen él dice que hizo un pacto con sus ojos y es algo que todos los hombres debiéramos hacer también el problema es que como nuestros ojos disfrutan al ver a la mujer como hombres a veces no queremos hacer ese pacto porque perdemos el acero ocular pero es algo que el Señor nos tiene que advertir y que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso bueno seguimos en el versículo 5 mira lo que le dice ahora y no soy yo lo dice la Biblia tus pechos si quieres decir glándulas mamarias para que no te suene tan fuerte como quieras pero yo creo que es más bonito decir pechos dice que son como dos cervatillos los mellizos de una gacela que pastan entre los lirios y aquí nos encontramos con los cervatillos y aquí tienes una imagen de dos cervatillos tan bonitos y que cuando tú los ves te dan ganas de qué de ir a acariciarlos te das cuenta por qué pone la imagen de los cervatillos porque cuando tú ves los pechos de tu esposa de la misma forma tienes ganas de ir a acariciarlos y cuando habla ahí de mellizos está hablando de la simetría le está diciendo que sus pechos son simétricos son perfectos y también tenemos que entender que en aquella época la gacela era el símbolo de la fecundidad y de la maternidad no puedo entrar a daros muchos detalles de todas estas cosas pero no solamente en Egipto en Asiria en Mesopotamia en Sumeria previamente todos estos lugares están cargados de simbología erótica y muchos de ellos aparecen en Cantares pero como es continuamente erotismo 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 no me quiero parar mucho para no hacer de Cantares un libro tan digamos erotizado pero sí que de esa forma se entiende mucho el lenguaje que usa el escritor de Cantares porque estaba digamos imbuido en toda aquella cultura y la gente sabía perfectamente a qué se refería cuando hablaba de cervatillos de gacelas de ciervos etcétera etcétera seguimos en el versículo 6 y mira lo que dice el novio antes de que soplen las brisas del amanecer y huyan las sombras de la noche correré a la montaña de Mirra y al cerro del incienso bueno aquí lo que está diciendo es antes que se haga de día voy a aprovechar la noche porque la noche es generalmente el momento en el que un hombre y una mujer pues tienen sus momentos de intimidad y si te acuerdas también cuando se hablaba de la montaña del cerro estábamos hablando de esas curvas femeninas ¿no? entonces todo esto es simbología que encontramos en Cantares por eso realmente cuando uno estudia Cantares y empieza a ver todo esto es normal que diga no esto no puede ser esto este libro es demasiado sensual entonces algunos ya desde los padres de la iglesia y Agustín de Hipona etcétera etcétera ya empezaron a decir que este libro se refería al amor de Cristo por su esposa por su iglesia porque claro esto era demasiado crudo demasiado fuerte sin embargo la interpretación más normal de este libro pues es justamente la que estamos viendo hay un hombre y una mujer casados que viven un matrimonio tan perfecto y tan bonito que no tienen ningún problema en expresarse estas cosas y hablar en estos términos esta sería la primera interpretación que seguramente el escritor original tenía en mente porque lógicamente en aquella época que iba a saber el pueblo de Israel y la gente que le rodeaba acerca de Jesucristo y acerca de la iglesia cuando era un misterio que no aparece hasta el Nuevo Testamento ¿por qué digo esto? porque si tú quieres entender un libro de la Biblia lo primero que tienes que hacer es pensar quién era la audiencia a la que se escribió y pensar algo que esa iglesia en la que se le escribía tenía que entender lo que se le estaba diciendo por tanto si este libro imagínate que la interpretación verdadera fuera que Cristo y la iglesia es realmente de lo que está hablando aquella gente de aquella época no entendería absolutamente nada de este libro entonces ¿para qué se escribe? ah no es que se escribió para que dentro de dos mil años la iglesia y los hombres y mujeres creyentes entendiesen todas estas cosas no es así la Biblia se escribió en primer lugar para la audiencia original y para que ellos la entendiesen claro que luego hay profecías que se van a cumplir más adelante o vamos a encontrar una revelación progresiva que tiene la Biblia y que nosotros vamos a ir comprendiendo cada vez mejor desde que partimos de Génesis hasta que llegamos a Apocalipsis pero si no entendemos el por qué se dicen las cosas a la audiencia original se están haciendo luego aplicaciones a nuestra vida que son equivocadas ¿sí? bueno este ya sería otro tema si queréis para el próximo estudio podemos ver hermenéutica o exégesis es decir cómo interpretar la Biblia porque es importante todo esto vamos a seguir adelante versículo 7 le dice el novio toda tú eres hermosa amada mía bella en todo sentido hay una frase de un filósofo francés que él escribió así cuando se escribe sobre las mujeres hay que mojar la pluma en el arco iris y secar las líneas con polvillo de alas de mariposa como una frase de decir cuidado porque toda la poesía que te puedes imaginar para una mujer tiene que ser lo más de ciencia ficción lo más bonito lo más puro lo más increíble del mundo y hace esa frase este hombre Denise ahora este novio está viendo a su mujer y la ve toda ella toda ella en todo sentido bella y hermosa te hago una pregunta esta imagen que estás viendo este rostro de esta mujer ¿te parece una mujer linda? ¿una mujer hermosa? sí, ¿verdad? es linda bueno vamos a ver ahora el cuerpo completo mira lo que tienes ahí es la misma mujer tiene un rostro muy lindo pero algunos dirían pero ese cuerpo no a ver puse a propósito esta imagen porque a veces los estereotipos que nosotros tenemos de una mujer hermosa parece que son los cánones que la sociedad pone el típico 90-60-90 tiene que tener así el pecho y tiene que tener pues una figura estilizada y tiene que tener pues una cinturita y tiene que tener las caderas así y claro cuando tú ves una mujer que es muy hermosa como esta por ejemplo pero resulta que dices pues claro pero igual le sobran 40 kilos de sobrepeso y te digo una cosa sinceramente hay hombres a los que esta mujer después de ver el cuerpo ya no les parecería hermosa esa mujer y esto es un problema es un problema porque esta mujer sigue siendo igual de bella con ese cuerpo que con un cuerpo mucho más delgado entonces también tenemos que tener en cuenta más allá de estos cánones de belleza porque realmente nosotros puede ser que nos casemos con una mujer con un cuerpo fantástico y con el paso de los años entre que dio a luz varias veces entre que con los años se va engordando etcétera etcétera parece que ya no tenemos la mujer de nuestros sueños pero tenemos que aprender primero cuál es el ideal quién nos dice que la mujer ideal es así o así tenemos que aprender a amar a nuestra mujer esté como esté ahora también es cierto que generalmente digo generalmente la mujer prefiere estar un poquito más estilizada y no tener muchos kilos extra a veces está así porque no puede porque no lo consigue porque tiene una enfermedad porque tiene un desarreglo hormonal entonces hay muchas cosas que nosotros podemos por las cuales podemos decir me gusta no me gusta pero si tu esposa es tu esposa no importa si pesa 40 kilos o si pesa 120 kilos es tu esposa y como dice el novio yo tengo que aprender a amarla toda ella y si no pues echamos mano a ese refrán que dice cuanta más masa mejor se pasa y ya está entonces ¿por qué digo esto? porque a veces los hombres como todo nos entra por los ojos decimos ah sí es muy linda pero pero nada porque al final ¿quién tiene la mujer ideal? nadie no hay mujeres perfectas no hay mujeres que sean perfectamente inteligentes y que tengan un cuerpo que nunca les cambie y que sean al mismo tiempo espirituales y que sean madres excelentes no hay mujeres perfectas y además yo y tú como hombres tampoco somos perfectos entonces son cosas que quiero poner a propósito para que entendamos ¿vale? porque a veces pues uno busca una imagen ahí de unos dientes como pusimos antes y buscan los dientes blancos que no falte ninguno y parece que si no tienes esa sonrisa pues ya eres un desdichado y no es así porque nuestro cuerpo está expuesto al pecado y está expuesto a un mundo caído y nuestro cuerpo se va estropeando entonces cuidemos de él lo mejor posible cuidemos de una forma sana de nuestro cuerpo tengamos salud en la alimentación en el ejercicio etcétera etcétera pero también recordemos que este cuerpo va a ser transformado y un día Dios nos va a dar un cuerpo muchísimo mejor entonces bueno hay muchas cosas aquí para hablar y uno tiene que tener mucho cuidado en los términos que dice porque puede ofender a unos o a otros con estas cosas lo digo simplemente para que no nos quedemos con ese canon de belleza que tiene que ser el que nos impone la sociedad luego sigue el versículo 8 y dice ven conmigo desde el Líbano ven conmigo desde el Líbano desciende del Monte Amana de las cumbres del Senir y del Hermón donde los leones tienen sus guaridas y los leopardos viven entre las colinas bueno yo creo que si le digo a mi esposa Paula que me acompañe a hacer un viaje turístico por la montaña donde hay leones y leopardos yo no creo que viniese conmigo lógicamente estos versículos no se están refiriendo a la geografía se están refiriendo a hacer una excursión exótica por la naturaleza pero es una excursión por la anatomía de ella y de él entendemos esto no es venga venga vamos a la montaña si sería bonito ir a hacer senderismo pues por el Monte Amon si vas bien abrigado porque es uno de los picos más altos de Israel y además siempre está nevado le conocen como el Monte Blanco y subir a ese mirador del amor es lo que le está diciendo el novio vamos a subir al mirador del amor también está hablando algo importante está diciendo que ellos pueden caminar juntos evitando los peligros de la vida así a veces como podía ser arriesgado caminar entre leones y entre leopardos pues en el matrimonio y en la vida a veces van a venir peligros y van a venir leones rugientes si hacemos el traslado hacia el Nuevo Testamento y vamos a encontrar al diablo rugiendo para destruir nuestro matrimonio entonces podemos disfrutar de lo exótico del matrimonio de la libertad del matrimonio pero siempre juntos y siempre recordando que nos protegemos unos a otros de todas formas aquí no está hablando de peligros porque habla de estos animales de estos felinos como animales que hacen compañía más que otra cosa y esto que es pues es ni más ni menos creo yo que un eco del Edén cuando Adán y Eva en ese matrimonio perfecto donde todavía no estaba el pecado donde ellos estaban rodeados de árboles frutales de especias de plantas de flores de jardín y de animales ellos podían disfrutar de ese medio ambiente que Dios había creado al mismo tiempo cuando tú vas a la literatura de la época la literatura no bíblica te encuentras que había diosas desnudas es decir dibujos que montaban sobre leones y todo eso hacía referencia a la fecundidad entonces cuando este hombre le está hablando de leones y de la montaña y de las curvas y todas estas cosas está haciendo referencias continuas a lo que en esa época pues se hacía con la poesía del amor versículo 9 sigue hablando el novio has cautivado mi corazón tesoro mío esposa mía lo tienes lo tienes como rehén con una sola mirada de tus ojos con una sola joya de tu collar qué bonita esa frase ¿verdad? una sola mirada tuya mi amor y es que mi corazón es rehén de tu amor es muy bonito y si pudiéramos estudiar el hebreo y verlo tal como se escribió es mucho más bonito y también si lo supiéramos hacer en Egipto la mujer mostraba su amor al hombre dirigiendo hacia él su collar cuando una mujer le estaba diciendo algo a un hombre ese gesto que a veces se hace como tiro del collar está diciendo me gustas ¿vale? me gustas hoy si ves a una mujer haciendo eso tirando del collar pues le dirías señora tiene usted algún problema quiere que le ayudes se va a ahorcar con eso bueno son diferentes formas igual que hoy pues hay otros gestos otra simbología que tenemos en nuestra cultura o en nuestra sociedad pero de aquella pasaba esto y por eso él habla de ese collar una sola joya de su collar ya le está diciendo cosas a él porque ella le estaba diciendo cariño y él ya entendía ¿sí? y viene el versículo 10 y dice tu amor me deleita tesoro mío esposa mía tu amor es mejor que el vino tu perfume más fragante que las especias vuelve a surgir aquí el tema del vino que ya surgió en otros capítulos el vino alegra y encontramos muchos versículos que hablan sobre eso y también encontramos en Cantares aquella aquel digamos bodega que tenía el rey preparada previa a lo que era ya el lecho nupcial más adelante en el palacio ahora no hace falta el vino para disfrutar plenamente de la sexualidad lo digo no vaya a ser que me esté pues diciendo algo que me esté que me pueda ser mal interpretado o que me esté explicando mal es decir cuando decimos aquí acerca del vino como dije el otro día acerca de que el vino te ayuda a desinhibirte y te da alegría no significa que para tener un encuentro con tu esposa tienes que abrir una botella de vino y más aquellos que vivís en una cultura donde el cristiano no prueba el vino porque lo considera algo que a sus ojos le parece algo que es del mundo o que a Dios no le agrada pues lógicamente no vas a hacer eso no vas a ir contra tu coincidencia entonces esto es simplemente lenguaje poético y lenguaje de la época puedes amar perfectamente sin el vino es simplemente cosas de la cultura de cada uno por eso lo que le está diciendo es que ella le embriaga a él de amor mucho más que lo que puede embriagar el vino y también sus perfumes fragancias porque cuando se casaban en aquella época no solamente iban llenos de perfume el novio y la novia y con flores y con especias sino que el lecho nupcial también se llenaba de todas estas flores y se ponían un montón de especias para que cuando reposasen en aquel lecho pues todo aquello oliese de maravilla por eso es tan importante el tema de los olores en el tema del amor y sigue diciendo el novio versículo 11 tus labios son dulces como el néctar esposa mía debajo de tu lengua hay leche y miel tus vestidos están perfumados como los cedros del libro bueno y uno se preguntará por qué leche y por qué miel pues primero porque era un alimento antiguo la leche y la miel se usaban también como algo que daba alimentación al ser humano la leche era importante porque tenía proteínas y la miel son hidratos de carbono tiene azúcar tiene glucosa entonces se mezclaban muchas veces la leche y la miel como bebida no así la leche con la carne por ejemplo ni siquiera hoy en día los judíos mezclan la leche con la carne porque para ellos la leche es el símbolo de la vida y la carne es el símbolo de la de algo que se corrompe por eso cuando dice el versículo bíblico en el antiguo testamento no cocerás el el cabrito o el cordero en la leche de su madre se estaba refiriendo justamente a esas cosas aunque puede haber otra serie de significados pero es importante entender esto la leche era algo que transmitía vida porque la leche materna es lo que trae vida al recién nacido entonces cuando le dice a ella que hay leche y miel le está hablando de que sus besos no son solamente placenteros sino que además le alimentan le dan vida ahora te quiero poner una imagen hablando de los labios porque últimamente se lleva mucho el tema de que las mujeres tienen que tener los labios más gruesos porque parece que así pues atraen más a los hombres mira te voy a poner una una imagen lo que tú ves ahí a la izquierda es una mujer real tiene 25 años se llama Andrea Ivanova y es de Bulgaria y al lado derecho tienes una muñeca que es una muñeca que ya lleva años en el mercado y que se conoce como las muñecas Braz aún me acuerdo yo que mi hija Besi cuando era niña tenía alguna de estas muñecas pues esta mujer Andrea lleva 20 operaciones en los labios es decir esos labios que tú ves ahí son reales son reales porque ella dijo que se quiere parecer a una muñeca Braz y de hecho esta mujer es una mujer que se dedica a crear contenido para internet para las redes sociales y es la mujer que tiene los labios más grandes del mundo ahora uno puede decir uno no puede juzgar quiso hacerse eso en los labios vale porque yo puedo decir pues a mí no me gusta otros dirán es una barbaridad eso no pero no podemos juzgar ahora ahora sabéis lo que dijo ella en una entrevista que le hicieron hace poco dijeron el problema que tengo ahora mismo es que nadie quiere salir conmigo y cuando estoy en la calle con alguien y aparecen personas la gente me evita porque no quieren verme con ellos porque les da vergüenza porque realmente eso que tiene ahí ya no parecen labios entonces ¿hasta dónde estamos llegando con el tema de la influencia social de que parece que cuanto más grande tienes esto sean los labios o el pecho o lo que sea parece que pues hay personas que digamos que mentalmente parece que están sanas y sin embargo parecen o quieren hacerse parecer como muñecas o como Barbies o como Braz parece que para que gustarle a más chicos o que más personas les den like y le digan me gusta me gusta me gusta y viven de esto pero que triste porque te animo a que busques en internet a esta chica antes de estas operaciones Andrea Ivanova y vas a ver lo linda y guapa que era esta chica pero ahora eso es tremendo ¿sabes? no necesitaba algo así para tener una relación bueno lo digo simplemente por ver hasta dónde estamos llegando en parece que ya no queremos ser personas humanas queremos parecernos a muñecos o hay personas ya con problemas mentales realmente pues que se creen que son pues animales y entonces se van quitando trozos del cuerpo y se van pareciendo pues un animal que ellos consideran etcétera etcétera tenemos que aceptar cómo nos hizo Dios que podemos mejorar con algunas operaciones vale las operaciones estéticas yo no me meto ahí cada uno es libre de hacerlas pero cuando ya se pasa a un extremo como este uno realmente se preguntan si realmente esta mujer es feliz o no es feliz bueno te quito esa imagen versículo 12 tú eres mi jardín privado tesoro mío esposa mía un manantial apartado una fuente escondida y fíjate aquí como los términos que se usan para hablar de su esposa son jardín privado tesoro mío manantial apartado fuente escondida porque un jardín privado solo puedes entrar desde dentro solo puedes entrar si alguien te abre y ella está blindada solo abre la puerta para su esposo y ella además es un tesoro porque quien tiene la llave para ella para estar con ella solamente el esposo así es como debe ser una mujer una mujer como Dios quiere una mujer que ama a su esposo una mujer que se cuida una mujer que solo le da la llave de su vida y de su corazón a la persona con la que se casó y un manantial apartado en lugares donde otros hombres no tienen acceso y fuentes escondidas y aquí la fuente está hablando de un pozo y este pozo pues es también en la simbología erótica pues hace referencia a algo que no os voy a decir y que os podéis imaginar entonces la el digamos la llave o el acceso a la mujer solo la tiene el hombre y de hecho así lo muestra y son cosas que podemos aplicar a nuestra vida y a nuestros matrimonios estar blindados para otras personas pero ahora fíjate como hay un salto aquí en el versículo 13 y dice tus muslos resguardan un paraíso de granadas con especias exóticas a leña con nardo y luego va a venir el versículo 14 fíjate que este hombre fue bajando ¿no? el pelo los dientes los ojos los labios el cuello los pechos ¡pum! y ahora donde salta a los muslos ¿no crees que algo se perdió en el camino? pues yo creo que es a propósito en el medio entre los pechos y los muslos ¿qué hay? lo que tú ya sabes y sin embargo aquí se omite se omite creo que por la santidad por la pureza por el amor y se llena todo de poesía hablando de eso sin nombrarlo fíjate que bonito es ¿verdad? no hay vulgaridad no hay imágenes vulgares no hay no hay cosa fea no hay está todo pensado porque algo tan digamos tan resguardado algo tan íntimo como es ese lugar de la mujer se guarda y se envuelve en poesía y todo esto está hablando de la fecundidad y de la fertilidad que había en esa época date cuenta que hoy no hay tanto problema si una mujer no se puede quedar embarazada pero en aquella época una mujer que no se casaba y una mujer que si se casaba no tenía hijos era la mayor desgracia que le podía suceder no solamente en ámbitos espirituales sino también en lo secular es decir la mujer estaba digamos era alabada y era bendecida cuando podía dar a luz hijos y si no los tenía pues algo grave pasaba y claro a veces era culpa del hombre pero quien llevaba siempre la culpa la mujer entonces la fecundidad la fertilidad en aquella época era muy pero que muy importante y por eso se llevaban a cabo tantos ritos paganos alrededor de Israel que le pedían a los dioses y a las diosas que trajesen fertilidad a sus ganados y a sus vidas pero ahí el novio dice que esos muslos las piernas de la mujer están resguardando protegiendo algo y entonces fíjate como habla un paraíso un paraíso y a qué se refiere el paraíso pues lógicamente otro eco del paraíso del Edén el lugar de de flores de plantas de animales de olores de especias de vida de perfección todo todo está hablando acerca de esa unión tan especial que que seguramente a la nieva pues tenían en el muerto sigue el versículo 14 dando detalles y dice nardo con azafrán cálamo aromático y canela con toda clase de árboles de incienso mirra y aloes y todas las demás especias deliciosas bueno no hay ningún lugar físico donde se encuentren todas estas especias juntas porque el cálamo aromático venía de un lugar de asia venían unas cosas y luego pues el nardo venía de otra zona y otras cosas había que irse al mediterráneo y otras cosas venían de la india y es decir todas estas cosas no está hablando de un lugar físico en tal caso si fuera físico sería otra vez el huerto del edén donde había todo lo mejor todo lo precioso todo lo que dios creó pero que debido a la caída nuestros primeros padres tuvieron que ser expulsados de allí entonces fíjate que el novio se refiere a todos estos aromas y perfumes para hablar de lo hermoso que es el tiempo con su mujer y en el versículo 15 vuelve a decirle tú eres una fuente en el jardín un manantial de agua fresca que fluye de las montañas del nido y fíjate aquí como le dice que la esposa es un manantial y un manantial es un lugar donde el agua corre es un río es un lugar donde hay agua viva donde no está estancada y es muy diferente a tener un pozo porque fíjate lo que dice Proverbios 23-27 dice porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña fíjate como la mujer la esposa tu esposa o tu esposo para ti tienen que ser un manantial de agua fresca viva rica cuando lo comparas con otro hombre con otra mujer con el hombre extraño con la mujer extraña que no te pertenecen ellos son pozos dice ahí estrechos pozos que retienen el agua pozos que tienen tierra que tienen lodo no puedes compararlo por mucho que te gusten o por mucho que te parezca que vas a disfrutar con alguien que no es tu esposo vas a caerte dentro de un pozo y no vas a poder salir de allí comparado con la libertad y la frescura que tienes en el matrimonio y de la misma forma dice un profundo abismo un pozo sin fondo es esa mujer o ese hombre que pueden estar intentando flirtear contigo o querer pues que seas infiel en tu matrimonio no vale la pena perder tu vida perder tu matrimonio perder todo lo que has logrado durante tu vida y tu testimonio cristiano por una hora de placer no vale la pena entonces aquí lo deja bien claro mi esposa es un manantial un manantial y luego ya por fin habla la novia y dice despierta viento del norte levántate viento del sur soplen en mi jardín y esparzan su fragancia por todas partes ven a tu jardín amado mío saborea sus mejores frutos y ya hemos visto que el jardín es el símbolo de la mujer ella es como un monte pero ella también es como un jardín y entonces está diciendo bueno pues ahora que soplen los vientos y que todos estos aromas que hay entre nosotros los aromas del amor pues que se esparzan y que disfrutemos y que lleguemos a ese momento culmen de lo que es el acto sexual ahora aquí también te pongo una palabreja técnica esto tiene que ver con lo que se conoce como polinización anemófila ¿qué es eso? bueno tú sabes que las plantas no se pueden mover del sitio ¿verdad? entonces ellas dependen de que un insecto venga se pose en ellas y en sus patitas se lleve el polen y lo lleve hacia otra planta y la otra planta entonces pues es polinizada con el polen de otro ahora hay otra forma de polinización que es a través del viento por eso se conoce como anemófila ¿vale? cuando escuchas esto por ahí ya sabes que es lo que se produce cuando el viento se lleva las semillas el polen o los ovarios que también se conocen así las digamos de las plantas las femeninas y entonces se las lleva y caen en otra planta y entonces es como se reproducen las plantas y claro cuando aquí la novia está diciendo que el viento del norte se levante está diciendo polinizemos me explico que se levanten los vientos que los estambres los pistilos y los pétalos del amor y el polen y los ovarios de las plantas que sean fecundos y que tengamos fertilidad esa es la forma poética en la que está diciendo todo esto ¿verdad que estamos entendiendo un poquito mejor Cantares? yo creo que sí a veces se nos sacan se nos salen un poco los colores cuando tenemos que tocar ciertos temas pero es muy poético es muy bonito y sobre todo pensando en aquel momento de Adán y Eva cuando todo era perfecto y tanto él como ella tenían esa esa compenetración tan especial en todas las áreas de su vida eso es a lo que tenemos que llegar es a lo que tenemos que aspirar intentar ser el mejor esposo posible la mejor esposa posible pero recordando que no somos perfectos y eso va a ser algo que va a traer también bendición para nuestra familia y también para aquellos que nos rodean bueno hasta aquí entonces Cantares capítulo 4 si Dios quiere el próximo día pues comenzaremos con el capítulo 5 y ya veis la diferencia cuando habla ella dice una serie de cosas y cuando habla él pues dice otras muy bien hermanos de nuevo os repito que si hay alguna duda o alguna cosa o habéis visto otra interpretación o lo que sea podéis compartirla vale esta es la interpretación que yo creo que es la que más se aproxima al por qué se escribió pero lógicamente hay otras interpretaciones donde también por ejemplo se habla de Dios y del pueblo de Israel y de cómo es su amor para el pueblo porque Israel también es un jardín y también es una viña como aparece aquí esta mujer bueno hay una serie de cosas ahí pero bueno yo creo que por lo menos una vez en la vida tenemos que estudiar el libro de Cantares porque si no nos queda un libro ahí que no que no sabemos por qué está en la Biblia bueno vamos a orar entonces gracias Padre de nuevo porque podemos abrir tu palabra porque encontramos todas estas imágenes Señor tan cargadas de amor y de de misterio de de cosas tan exóticas de de lo que debiera ser Señor el amor en el matrimonio y te pedimos también que soples como Espíritu de Dios que soples en nuestras vidas en nuestros matrimonios como esos vientos del norte y del sur que acabamos de leer para que avive Señor si si tal vez nuestros matrimonios están cayendo en la rutina o necesitan algo más romántico que tú nos ayudes Señor porque no podemos perder de vista lo importante que es esto en un mundo que parece que que a veces hasta parece que disfruta Señor más del matrimonio o de la sexualidad que nosotros tal vez por el miedo a hacer o a decir cosas que pensamos que no están bien pero Señor dentro de del orden que tú has establecido dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer ayúdanos Señor también a disfrutar de todo esto porque lo has creado así Señor para nosotros por eso te pido también por cada uno de mis hermanos que tú les bendigas y que si el amor entre un hombre y una mujer puede ser tan tan hermoso Señor cuánto más puede ser tu amor hermoso para nosotros ese amor que nos ha conquistado ese amor que ha llevado a Jesús a dar su vida en una cruz ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones y ese amor del que nada ni nadie nos puede separar jamás gracias Señor por ser nuestro esposo fiel nuestro amante nuestro novio y que un día también de esa forma misteriosa que no podemos entender podamos llegar a esas bodas del Cordero donde veremos a los ojos de Cristo para sentirnos amados y perdonados para toda la eternidad por eso Señor te alabamos en estos momentos y lo hacemos en el nombre de Jesús Amén Amén